por fin he llegado a comprar mi personaje querido 3 años después aquí para ahora no lo puedo creer, mil años para comprarme a la figura que bueno i want the Grinch Garileo Garileo y no lo puedo creer nunca más infiltración no tiene una fatality lo único que es malo no tiene primero oficial che pero donde esta el arma no tiene ahí no 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 ¿Es automática o es de tiro a tiro? 1, 2, 3, 4, 5 Ok, entonces Pum, sin chau. Ok. a ver qué onda a ver qué andera para que te sueltes el tono y que no bailes sola vamos a ver qué hacemos practica un poco mientras pueda nos desplegaremos pronto soldado enemigo acercándose se acabó el recreo es hora de visitar Warzone a ver qué y 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 Extracción en espera. Marquen la zona de aterrizaje. Bien, iré hasta aquí. Aquí hay milindaje corporal. Submétricos médicos de guerra. Enemigo, adiós. Enemigo, adiós. Enemigo, adiós. Enemigo entrando en el área. ¡Cabullan! ¡Contento! ¡Cabullan! ¡Suscríbete! 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 Un crack Un enemigo que está lanzando, ten cuidado Enemigo entrando en el área ¡Nos disparan! ¡Dinero aquí! ¡Nos disparan! Un enemigo entrando en el área ¡Un enemigo arriba! Por aquí ¡Avancen! Enemigos por aquí ¡Din ahí, crack! ¡Destengo! 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 ¡Muy bien! Un enemigo entrando en el área Un enemigo entrando en el área Un enemigo ¡Me iré por aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Necesitamos en el cielo! ¡Oٹ! ¡Arriba! ¡Benísimo! ¡No salto! ¡Uab, enemigo arriba! Por la ¿verde? Iré por aquí UAB enemigo arriba Por aquí Necesitamos ojos en el cielo Enemigos por aquí Enemigos por aquí No hay un crack Madre Una Una moto Una moto Acorda Una moto ¿Cuánto plato tengo? Atención UAB seco Regresamos a la base Para reabastecernos Vendedor aquí Por si necesitan Enemigos por aquí Enemigos por aquí Uno menos Enemigos Necesitamos ojos en el cielo UAB Inclatando en la zona En aquel ¿Que del veel degrees de planta? Es que respecto ¡Jejeje! ¡Tirad! 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 ¡Qué mané de tirateando! ¡Pobre querido! ¡Ajá arriba! ¡Ajá arriba! ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Regresamos a la base! ¡Avanta esas copetas! ¡Atención! ¡Ataque a helio de precisión! ¡Muy bien! ¡Rápido! 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 ¡Elemito! ¡Así que la puedo creerla! ¡Me están disparando! ¡¿Que?! ¡Fuabiene enemigo arriba! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Están disparando. Enemigos por aquí. Justo ahí, enemigos por aquí. No puedes tener tanta suerte, guau. Bueno, voló, niño apuntó el chabón. Ay, Dios. Es una mierda el juego con la gente computadora, voló. Puto auto apuntado, voló, niño apuntó el chabón y me mató, voló. Qué mierda. No, no, no. Siempre los copetes están muy escambolos. Estoy jugando solo, pero bueno. Sí, ahí el perro ese. No, qué tirada, qué tirada. Enemigo entrando en el área. Saca, por favor, saca, por favor. No, ay, Dios. No, qué mierda el auto apuntado, voló. No puede jugar así, vó, loco. Volví con este, continúe. ¡Ey, Dios! ¿Qué es la pita, está allá, o no? Estoy yendo. ¡Vamos! Helicóptero de ataque enemigo en el área. Derríbelo y respiren el explosivo. ¡Vale, enemigo arriba! ¡Avanzando! ¡Decenme suerte! ¡Aguanta mirada! ¡Enemigo! ¡Necesitamos ojos en el cielo! ¡Aguanta mirada en la zona! ¡Aguanta si tira el huevo veo! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Para, madre, para! ¡Maldito seas! colocando cargas regresamos a la base para reabastecernos era bueno si salió porque dice el parkour 2020 pero el auto apuntado ahora que termina un movimiento no puedo matar uno en serio enemigos por aquí y 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